Seguimos con el signo de Leo. Atención entonces para Leo. Leo, este va a ser un día donde vas a consumar algo muy importante. Puede ser un proyecto, puede ser que tu labor en general sea bastante positiva y alguien te va a hacer alguna oferta que te va a entusiasmar demasiado. Vas a avanzar en nuevos proyectos. Leo, siga adelante. Hoy tú vas a tener mucha energía para conseguir tus objetivos. En temas amorosos vas a sentirte de repente un poco mortificado por algo del pasado, porque algo no te salió bien a nivel del amor, de repente recuerdas algún ex, una mala relación y hoy vas a tener la oportunidad de conocer a otra persona. Estate atento, no la pases por alto. Número de suerte es el número cuatro. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo, este va a ser un día de mucho trabajo, pero también donde vas a tener en vista un cambio. Puede ser que sea en temas de ascensos profesionales o simplemente que te pasen la voz para algo más. Estarás como que a la expectativa de lo que viene y lo que viene es muy bueno. En temas sentimentales vas a tener una nueva ilusión. Hoy se presenta una persona nueva en tu vida y te va a encantar. Vas a tener la oportunidad de volverte a enamorar. Número de suerte es el número 17. Seguimos con el signo de Libra. Libra surge un poco de angustia y de tensión por algunos documentos que se retrasan y ese cambio que querías realizar empieza a demorarse un poco más. Tú vas a tener que ser un poco paciente y muy exigente con tu entorno para que no se mortifique o se perjudique ninguna situación a tu alrededor en temas de trabajo. A nivel amoroso, tu atractivo va a empezar a acercar a muchas personas. Tú vas a estar con una gran aura, con mucha energía de amor y sensualidad, pero con una actitud un poco cortante. Va a ser un poco polar la situación. Por un lado, atrayendo miradas y por otro lado, generando un poco de tensión con tu actitud interna. Cuidado con peleas. Número de suerte es el número 3. Finalmente, Scorpio. Scorpio, vas a tener asesores a tu alrededor para situaciones que te están preocupando. A nivel mental pueden ser de repente situaciones de trabajo, documentos, trámites, cosas que tienes que solucionar. Hoy tienes las cosas claras y hoy vas a lograr la meta que quieres. En temas afectivos, cuidado con las dudas y que no tienes las cosas claras. Eso puede de alguna manera alterar el carácter de tu pareja y hoy hay una predisposición al pleito, al conflicto y no te conviene porque pueden ser las cosas radicales y no las sabes manejar. Número de suerte es el número 16. Ya sabes que a las 3 de la tarde te espero para poder a través de las cartas del tarot ver todo lo que viene para ti y también con tu hora y fecha de nacimiento porque, ¿por qué no? Podemos ver también la carta astral y esto nos ayuda muchísimo. Hoy a las 3 de la tarde, ya sabes, por este canal, tuTV.tv. Y si quieres una consulta conmigo, ya sabes, 472-8244 y el 445-0340 también para ver tu carta astral y las consultas con el tarot. Regresamos con el último bloque de signos.